El Simulacro Falso El Simulacro Falso El Simulacro Falso El Simulacro Falso Fue de 6.8 grados Espero que no les haya temblado fuerte y que estén bien No olviden darle like y darle a la campanita y suscribirse Bueno, nos vemos en el próximo video Espero que no les haya caído fuerte ¡Gracias! 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 ¿Está avance con el medio o con el medio? ¿Dónde está? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va!